Este jueves 23, cientos de vendedores afectados se mantuvieron en el perímetro del mercado San Miguelito a la espera de que las autoridades de la alcaldía dejaran acceder a un grupo de representantes a inspeccionar lo que quedó de sus ventas tras el vorace incendio del miércoles. Mientras se esperaban, los vendedores comentaron un poco de su trayectoria y lo que había significado para ellos los estragos del incendio. Una de ellas fue Maura Najarro, dueña de la floristería Mi Pequeño Jardín. Ella contó cómo su abuela y su madre llevan desde 1950 en el negocio de las flores de papel encerado. Prácticamente nacimos con eso de las flores. Varias de las figuras que ahora están fueron creadas por mi abuelito. Él era bien curioso en ese aspecto y le gustaba crear bastantes cosas. Así es que él hizo varias de las figuras de las flores de ellas. Ellas comenzaron a alertar y comenzaron a gritar que había fuego y comenzaron a sacar a la mayoría de gente. Son adultos mayores los que están acá. Somos poco las jóvenes. Pero la mayoría de gente se alivaron entre ellos. Todo se nos quemó. Nosotros acabábamos de bajar nuestra mercadería. Nosotros 1 y 2 de noviembre no vendemos. Nuestra temporada de las flores son agosto, septiembre y octubre. Porque le vendemos a la gente que van a vender a los pueblos. Entonces nosotros ya estamos ahorita en nuestra temporada. ¿Tiene alguna idea de más o menos cuánto perdieron el pueblo? No le sabría decir. Al menos unos 40.000, 50.000 dólares. María Elena Ardón es otra artesana de las flores de papel. Que ya cuenta con 27 años de atender este negocio. Uy, fue increíble. Primero se oyeron gritos como explosión y tronaba todo. Cuando nosotros vimos ya el juego ya iba por donde nosotros ya no pudimos sacar nada. Eso fue tan rápido que cada quien corría por su vida. Nada, no pensaron en sacar nada. Pues nadie sacó nada. Trabajé muchos años de empleada. Y con un gran esfuerzo, hipotequé mi casa para poder comprar un puesto. Y estoy bien en Jaranada. Tengo dos créditos. ¿Con bancos? Sí, con bancos tengo dos créditos. Y estoy preocupada porque con los créditos de aquí del mercado, con los prestanistas que cobran a diario. Sí, preocupada a ver cómo vamos a hacer porque hasta la vez nadie los ha dicho nada. Nadie los ha dado nada. Al finalizar la inspección, los vendedores dijeron que el fuego había arrasado con la totalidad del sector de los bazares y quedaba muy poco que rescatar. No hay nada. Entendemos perfectamente el dolor, la impotencia y la necesidad y la angustia que ustedes tienen por ingresar. Pero es arriesgarlos y no hay nada que rescatar. ¿Cómo ha quedado esta noche bien? No, nada. Cenizas. Cenizas. ¿Puedo ver algo que pudiera recuperar? Nada, nada. Todo reducido a cenizas. Solo Dios. ¡Gracias!